Vamos a hacer una mini sección que se va a llamar Descontando Mods de Internet ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿vieron que a veces estás tranquilo o olvidando un rato y te cruzas con una de estas imágenes? Básicamente después de unas 5 o 6 horas de investigación descubrí cuáles son estos mods No sé por qué estoy tan orgulloso de esto Cuestión que encontré el mod del cofre alargado y por si se lo preguntaban se llama Cursed Chess Mod y no hace nada más que agrandar el tamaño de los cofres es extremadamente cursed Después segurísimo encontraron algunas de estas imágenes y el mod de este se llama Block Craftery en donde básicamente haces como una estructura y le podés aplicar la textura de lo que tengas en la mano Y por último de todo es tal de que podés hacer una alfombra de vos mismo que se llama Player Rug y literalmente es eso A mi gusto un poquito perturbador pero bueno, prefiero poner eso antes que un clipper en forma de chancho Pero bueno, después de investigar un par de horas más me di cuenta que hay un mod del juguete este para nenes en donde saltás solamente con una pequeña variación y es que también explota así que no creo que sea pegui más 10 y también hay como 3 o 4 más de estos saltarines que hacen cosas como cada vez que saltás tirás un huevo o saltás más alto Lo que sí es muchísimo más extraño de todo esto es que hay un mod que trae bloques de carne, armadura de carne y literalmente todo de carne Así que calculo que gauchos 1, vegano 0 No sé si se acuerdan que en el video anterior de Minecraft mods había un montorazo de mods furros Bueno, por montorazo me estoy refiriendo a 2 nada más pero ustedes me entienden Algo curioso es que en esta versión no encontré ninguno así que les he fallado Pero sí encontré algo muy otaku como por ejemplo el Cute Models Mod que literalmente es lo mismo que Minecraft pero en vez de que un clipper te explote ahora te explota un clipper en forma de loli No sé quién sería el tipo de persona que instalaría este tipo de mod pero bueno, espero solamente que sea legal y en todo caso, suerte capo Aunque recuerdan que les había dicho la capacidad que tiene Minecraft para imitar cualquier otro tipo de juego Bueno, en este caso lo hicieron con Mario Bros A ver, tampoco es que sea la gran cosa es Mario Bros, no me estás imitando un GTA V en Minecraft Aunque lo que sí me sorprendió es lo bien que se ve el Pixelmon con shaders O sea, prácticamente Minecraft hizo lo que Nintendo tuvo que haber hecho hace 5 o 6 años atrás y seguro que conocen este mod porque si no, no entiendo qué hacías con tu vida a los 13 años y no vengan con la vida social pero dejando a un lado lo de las series porque ya sabemos que hay de lo que quieren